¿Qué tal mi gente? Bueno, contundente respuesta de Elsa Ruiz a Miguel Lago, excompañera en Todo es mentira de Miguel Lago, que como sabéis ya lleva una cuanta metiendo la pata en el programa de Y ahora son soles y en mayor parte hay veces que incluso respaldado, que no se le dice ni pío, ¿no? Bueno, vamos a escuchar primero qué es lo que dijo para poneros en situación y vamos a ver la respuesta de Elsa Ruiz que me parece muy interesante porque esto ha abierto un debate dentro del propio tuit en el cual otros personajes famosos se han sumado a la causa, vamos a ver qué es lo que dijo sobre el tema tan espinoso de Álvaro Prieto. Porque a mí este caso me entristece como a todos y escuchando lo que está diciendo Antonio, Antonio es que te lo agradezco porque yo llevo aquí desde que vemos este caso pensando exactamente lo mismo, o sea, en qué punto estamos, en qué punto estamos como sociedad en el que hay en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval que además blanco, guapo, bien vestido, vamos a hablar de los prejuicios. No, 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 totalmente, te agradezco que lo digas. Y claro, totalmente, y te agradezco que lo digas, pero vamos a ver, vamos a ver, que se le tiene que hacer más caso a un blanco, guapo, bien vestido, que a lo mejor es un ladrón, no estoy hablando de Álvaro Prieto, es un ejemplo, que alguien que deambula y tiene ropa de menos marca y sea negro, ¿realmente hasta este punto la propia presentadora Premio Planeta no solo permite sino que lo corrobora? Y claro, exactamente, y que no hay nadie en la estación de Santa Justa, ningún trabajador de la estación de Santa Justa... Para colmo está mintiendo. El informe Renfe tiene dos personas, no dos testigos, dos personas que fueron las que le ofrecieron cargador al chico y algún tipo de ayuda dentro de las posibilidades. De mira, puedes pagar aquí, el siguiente es a tal hora, no espérate, ya me busco la vida, tal y cual, con lo cual se le ofreció ayuda. ¿Qué más se puede pedir? Claro, a toro pasado es que claro, ahora se sabe todo, ¿no? Bueno, de que el chico se empecinó en que quería subir, que para arriba que para abajo, que quería viajar gratis, que quería meterse por fuerza, evidentemente hasta ahí no llegan. Yo creo que hicieron todo lo posible, entonces yo creo que se está haciendo muy injusto con Renfe y con los trabajadores de Renfe. En un principio pensábamos que no habían prestado ayuda y al final le habían prestado bastante ayuda, buscando su ticket, es verdad, si lo has perdido, bueno, puedes coger otro a tal hora, si no tienes dinero, puedes cargar el móvil para ver si puedes pagar por el móvil, hablar con tu familia, lo que sea, se le prestó. No, es que creo que no funciona. En fin, yo hubiera probado cargar el móvil. Que le eche una mano a nadie. A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era que vivimos del cinismo, ya no nos ayudamos los unos a los otros, ya estamos desconfiando permanentemente los unos de los otros y como a este chaval nadie lo ayudó, este chaval luego, ya veremos cómo acaba el relato de la historia, se equivocó y posiblemente haya tenido un accidente, pero la realidad, que es donde tú la sitúas. Me parece, me parece ahí vestido con su chaqueta y tal, me parece que desde su punto de vista sentadito en el sofalito de Yara Sonsoles, líder de la tarde, me parece muy sencillo decir, hay que ver, venga, y empezar a culpar a diestro siniestro sin haberte enterado de la historia. En Sonsoles están permanentemente hablando de la última hora y que Miguel Lago no esté primeramente informado de lo que se está hablando ya me parece lamentable, pero si encima nos metemos en el tema de cómo no se le ha ayudado por ser guapo, blanco y no sé qué. Totalmente un comentario fuera de orden, racista. Y bueno, vamos a ver qué le han respondido, como os decía, ya no solo Elsa Ruiz es compañera de él con Todo es mentira en el programa de Risto Mejide, que como sabéis él trabajaba allí hasta hace escasos meses. La dura respuesta de Elsa Ruiz a Miguel Lago tras sus palabras sobre Álvaro Prieto, la cómica recordó que había trabajado junto al gallego en el programa de Todo es mentira. Miguel Lago se ha convertido en el protagonista de una polémica tras unas declaraciones que compartió en Y ahora son Soles el lunes 16 de octubre. Ojito que no es la única polémica, ya van varias polémicas, comentarios polémicos y sobre Daniel Sancho también hizo un comentario bastante desafortunado. Sus palabras sobre Álvaro Prieto horas después de la aparición del cuerpo del joven se hicieron virales en las redes sociales y provocaron que recibiera una aluvión de crítica. En qué punto estamos como sociedad, como acabáis de escuchar, en el que hay una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval, además blanco, guapo y bien vestido. Vamos a hablar de los prejuicios. Aquí es donde apoya. Sí, sí, eso está muy bien, le dice la propia presentadora, son Soles. Y no hay ningún trabajador en la estación de Santa Justa que le eche una mano. Es decir, que si va un negro mal vestido no hay que echarle cuenta, no vaya a ser que te robe, te acuchille, no sé qué está queriendo dar a entender eso. No sé, me ha parecido un comentario totalmente racista. Bueno, Elsa Ruiz, ella retuiteó una publicación de Pablo Iglesias, había difundido sobre el asunto en la que el expolítico destacaba el apoyo de Son Soles Ónega a Lago. Y es que se escucha como ella dice, sí, sí, me alegro de que digas eso de los prejuicios. Este es el programa de la nueva Premio Planeta. Me parece lamentable y con toda la razón, o sea, tengo que dar a Pablo Iglesias en este caso. La cómica añadió Elsa Ruiz, nos referimos, la excompañera de Miguel Lago, de lo poco positivo que saqué cuando me echaron de todos mentiras fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan blanco y bien vestido, ¿no? Usando la misma frase o jerga para referirse a él, ¿no? Además utilizó el hashtag salud mental. O sea, fijar hasta qué punto este hombre está abriendo muchísimos debates. Ya no solo del racismo, sino yo creo que aquí prima también un poco, pues al final, la salud mental de las personas que sean en nuestro país, que vivan y tengan otra etnia u otra raza en cuanto a color de piel y se tengan que sentir mal por este tipo de comentarios. Imaginaros si yo fuera de morreno de piel y yo escucho esto, yo me sentiría menos, es algo inconsciente, es sin querer, es como que ahí está Miguel Lago sentadito con su corbatita, su pañuelito, su chaquetita y tal, y haciendo un comentario totalmente racista cuando aquí pues también pagan sus dispuestos muchísimos extranjeros a los cuales tenemos quien no tiene un vecino de aquí, de allí, de Colombia, de Ecuador, de no sé dónde, de África y que son estupendos, ¿no? Bueno, el mensaje del San Ruiz sobre Miguel Lago propició que otras personas conocidas también cargaran contra el gallego en la red social. Paco Tomás, presentador en R&E, periodista y guionista, destacó que el tertuliano es también el productor de un espectáculo de drag queens, refiriéndose a los defectos y señaló que se trataba de un peacewashing de manual. O sea, fijaros, ¿no? Aquí comentario, también el actor Rubén Frías ha comentado lo siguiente. Este es el programa de la Nuevo Premio Planeta, decía para la Iglesia, respondía Elsa Ruiz y a Elsa Ruiz le respondía Rubén Frías, se le ha comido tanto el personaje que da ganas de vomitar. Es decir que, bueno, aquí no me gusta tanto el comentario porque sí que es un personaje cómico y que intenta hacer gracia, pero en este momento yo lo he visto que está hablando en serio, cosa que no entiendo por qué tienen a un cómico comentando la desaparición de Álvaro Prieto, sinceramente no lo entiendo, yo entiendo que para este tipo de casos deben de haber expertos o de personas que tengan que ver con el tema. Es una productora, no es un canal de YouTube, me explico, que estamos comentándolo todo y entiendo que aquí pues Antena 3 se le va un poco la pelota con Miguel Lago, ¿no? Se le ha comido tanto el personaje, no, no nos excusemos en que es un personaje y por el personaje pues se le ha escapado eso, no, no, no. Él ha dicho lo que piensa porque está hablando en serio, a mí eso no me vale, ¿no? En fin, muchos, muchos comentarios de imaginaros, ya no solo de personas anónimas sino famosas que han querido entrar a valorar y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Queréis que Miguel Lago debe de seguir en el programa de Yabar Sonsole? Ya lleva unas cuantas, recordar aquel comentario de Daniel Sancho. No, 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 él lo va a hacer por parte, ¿no? Algo así, dijo. Evidentemente a la familia de Wynn Arrieta, si estuviera viendo el programa, que sabéis que estáis hablando totalmente del caso Sancho y veis que está bromeando como que no sé qué por parte. Hombre, Miguel Lago, si hubiera sido tu hermano, tu mujer o quien fuera la que hubieran desmembrado, me imagino que ese comentario de no, no, lo va a contar por parte, no te hubiera hecho ninguna gracia, ¿no? Ni pizca, qué gracia, pero bueno, en fin, hay que tomarse las cosas con humor cuando no son para uno, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestra opinión, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!